Este es un corte informativo de Collito Noticias. López Obrador dice que ya no mencionará ni hablará de Xochitl Galvez. ¿Lo logrará el presidente? La Comisión de Derechos Humanos de Morelos sufrió un atentado esta mañana. Al menos ocho impactos de bala hacia las oficinas donde laboran los visitadores. Afortunadamente, no hay lesionados. AMLO confirma la muerte del empresario Íñigo Arena Saiz tras salir de un bar en Polanco. Lo encontraron ya sin vida en un bar de satélite. En Estados Unidos, tres latinas pelean posiciones en el Congreso y logran el apoyo del Caucus Hispano, conocido como el Ball Pack. Ellas compiten por Texas, Arizona y California. 82 millones de dólares gana boleto vendido en Victroville, California, en el Super Loto Plus. Esto en el Condado de San Bernardino. Para Collito Noticias, Adrián Cobos. ¡Gracias! ¡Gracias!